Bueno, en primer lugar hay que hacer una diferencia en la deuda externa, por un lado tenemos la que existe con los acreedores privados, esa deuda se reestructuró el año pasado, la reestructuró el ministro Guzmán, fue positiva porque en definitiva hubo una adhesión del 99% de los acreedores, hubo una quita pequeña de capital, una baja en la tasa de interés, pero además se aplanaron los vencimientos de acá a por lo menos los próximos tres años, no vamos a estar tan agobiados con esa parte de la deuda. Y por otro lado, y muy distinto, es el préstamo que tenemos con el FMI, que en principio me gustaría volver un poco para atrás para ver cómo llegamos a este organismo, digamos, hizo su préstamo más grande en toda la historia desde que se creó en 1945, posguerra. Primero, Mauricio Macri, cuando asume su mandato, toma varias políticas económicas que van en la línea de desregular el mercado financiero. Te puedo nombrar cuatro que fueron las más importantes, hubo muchas más, pero hay cuatro que son centrales. Una, y la primera de todas ustedes recordarán, es el fin del cepo, ¿sí? Ya no había cupo para comprar o para vender dólares. En segundo lugar, ya no había una permanencia mínima ni un encaje para las inversiones golondrinas. ¿Qué quiere decir esto? Que podían venir capitales externos a la Argentina y llevarse la plata cuando quisieran. Ya en el gobierno de Cristina Kirchner, por lo menos tenían que estar 365 días, en el gobierno de Macri se podían ir cuando querían. Como tercera política, se eliminó la, digamos, obligación de los exportadores a liquidar las divisas. En el gobierno de Cristina, en el gobierno de Cristina, tenían hasta 15 días los exportadores del agro y entre 30 y 360 días los exportadores de la industria. En el caso de, en el mandato de Macri, se elimina directamente la obligación de liquidar las divisas. Y la política estrella que produce el logroso, digamos, de la debacle económica es las altas tasas de interés que fijaron, ¿no? ¿Qué pasaba? Las altas tasas de interés lo que hicieron fue atraer a capitales externos, fondos de inversión o capitales privados, que se quisieron subir a esta famosa bicicleta financiera, ¿no? Vinieron con sus dólares o con su moneda extranjera, vendieron, lo pasaron a pesos, y obviamente después lo iban a pasar a dólares y volver a llevárselo afuera. En el 2018, cuando hay una, empieza a haber una, el mundo se empieza a dar cuenta y el mercado se empieza a dar cuenta de que esta economía estaba bastante inconsistente, con lo cual en el 2018 hubo dos corridas cambiarias, una del dólar corriendo de 20 a 28 pesos, o sea, no solamente se produce la corrida cambiaria, sino también una corrida bancaria, porque en ese momento todo el mundo que tenía un poquito de dólares lo sacaba y lo metía bajo el colchón o lo metía en una caja de seguridad. En el medio, posterior a esa primera corrida, el gobierno Mauricio Macri asume que si los fondos de inversión y vinieron a hacer las bicicletas financieras se tenían que ir, no había capacidad de pago en dólares para que se los lleven. Entonces, en ese contexto, para financiar la tasa de interés o la ganancia de los fondos de inversión del exterior, se pide el préstamo al FMI. No tuvo ninguna formalidad, digamos, solamente consta en la carta de intención entre las partes y los memorandos. Nada más que eso, no hubo intervención del Banco Central, o sea, no, se violó la ley financiera administrativa. En realidad, no se cumple ninguna formalidad, este acuerdo tendría que haber pasado por el Banco Central, que tendría que haber emitido un dictamen para que se pudiera tomar esta deuda, tendría que haber también tenido apoyo político, no lo tuvo, y tampoco estuvo ni siquiera en un decreto presidencial y salió en el boletín oficial, o sea, fue algo entre las partes. En teoría, el FMI presta este dinero a los países que lo necesitan para equilibrar su balanza de pagos, para que se puedan hacer inversiones, ¿no?, para recuperar la economía. Pero en su artículo 6 del estatuto, prohíbe que se financie la fuga de capitales, como así lo admitió Macri en una entrevista hace poco. En principio, él decía que en realidad se había tomado la deuda para pagar deuda anterior, pero terminó reconociendo, incluso en una nota televisiva, que había tomado el préstamo para poder pagarles a los bancos comerciales que se querían ir. ¿El FMI podría haber visto esta situación? Sí, la tuvo que haber visto. Entonces la pregunta es si el FMI habilitó la fuga haciendo la vista gorda con el apoyo político, especialmente de Estados Unidos. En ese momento, recordemos también, Trump estaba muy interesado, aparentemente, y según también las palabras de Macri, de que no volviera el peronismo. Entonces le brinda todo su apoyo político, e incluso presiona al FMI para que este préstamo salga. En todo el proceso de los desembolsos, la deuda había sido calificada por el FMI como sustentable, pero con poca probabilidad. A pesar de esto, los desembolsos se siguieron haciendo durante todo el 2018 y 2019, hasta completar los 44 mil millones de dólares hasta fines del 2019. ¿Qué pasaría ahora? En principio, los compromisos de pago de la deuda no se pueden cumplir tal y como están. El primer acuerdo quedó prácticamente cancelado, y ahora se está esperando que se pueda renegociar ese acuerdo. De hecho, el presidente Alberto Fernández dijo que iba a mandar al Congreso un plan plurianual en el que se incluía la renegociación de la deuda. Lo que va a hacer seguramente el gobierno es negociar dentro de lo que es un acuerdo de facilidades extendidas que está dentro de los recursos que tiene el FMI. Es decir, cuando un país no puede pagar, se le brinda este tipo de acuerdos de facilidades extendidas. Y habría por lo menos tres escenarios. El primero sería que tengamos cuatro años de gracia y diez años para pagar la deuda, que eso estaría dentro de los mecanismos que otorga el FMI. Y pagar las sobretasas que vienen por el monto otorgado y por el plazo en el que estamos devolviendo el dinero. En segundo lugar, podría ser un periodo de gracia de cuatro años y quince años más para pagar la deuda. Y en tercer lugar, el tercer escenario sería un periodo de gracia de cuatro años y veinte años para pagar la deuda. Pero acá tendríamos que pedirle al FMI que reconozca su propia irresponsabilidad a la hora de otorgar este préstamo que era a las claras insostenible de pagar y que aún así siguió desembolsando hasta casi el final del 2019. Con respecto a la irresponsabilidad del préstamo del FMI, ellos tienen una oficina de evaluación independiente. Esta oficina, tanto en el 2004, posterior al préstamo que se le dio a la Argentina en la época de la Rúa, y también en el 2020 hace una autocrítica tremenda y reconoce que el préstamo no se dio con responsabilidad. Que ese préstamo en realidad no estuvo bien analizado, que fallaron todas las proyecciones económicas y demás. Seguramente Argentina va a apelar a esa autocrítica, a lo que dijo la Oficina de Evaluación Independiente, y también tenemos bastante apoyo internacional, desde el círculo académico, hay seis Nobel de la Paz que apoyaron a la Argentina en este sentido, también el G20, pero ningún organismo internacional va a tener injerencia en lo que pase entre la Argentina y el FMI. O sea que va a ser una negociación bilateral, directamente. Ahora, el gobierno se puede plantar de dos posturas. Le puede decir todo que sí, desde un lugar bastante genuflexo, o se puede plantar un poco más y decirle, mirá, vos me diste un, o sea, ustedes otorgaron un préstamo que era insostenible, y ahora encima nos quieren imponer condiciones. Bueno, si empezamos a pensar que el préstamo lo vamos a pagar dentro de cuatro años, no sabemos cuál va a ser el signo político del gobierno, y va a ser muy importante la actitud que tome ese gobierno para ver si se implementan o no las condicionalidades que pide el FMI para hacer la renegociación. Lo que quiere lograr el gobierno a la hora de renegociar es, primero, tener este tiempo de gracia, estos cuatro años de gracia, para que la economía pueda salir de la recesión. No nos olvidemos que pasó la pandemia y pasaron los cuatro años de gobierno de Macri que pulverizaron el salario, se perdieron muchísimos puestos de trabajo y todavía la economía no está como para empezar a pagar una deuda. Poder tener los cuatro años de gracia y estirar la deuda a 20 años nos daría un respiro para poder acomodar las propias variables económicas sin poner en riesgo el desarrollo económico y el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros teníamos que abstenernos a todas las condiciones? Bueno, el fondo nos pediría, creo que ya lo mencioné, pero nos pediría desde reformas estructurales, seguramente privatización de las jubilaciones, el sistema de seguridad social, pediría recorte en obra pública, pediría recorte en gasto público, o ajuste fiscal. Históricamente se sabe que todas esas políticas, como pasó ya en el 2001, como pasó también a Grecia, conducen a estallidos sociales, no conducen a nada bueno. Por eso sería muy importante que el gobierno con apoyo, especialmente con el apoyo político, porque pareciera que también la oposición acá no está con mucha intención de darle el apoyo político necesario al frente de todos para poder renegociar, esperemos que sí, y también con el apoyo internacional, tal vez podríamos lograr que no tengamos que hacer un ajuste tan feroz, o que no se tenga que hacer un ajuste sobre la economía argentina. Pero ya eso sería algo medio fuera de serie, porque la historia del Fondo Monetario siempre hubo que cumplir un poco con estas condiciones. De darse este ajuste fiscal que pide el FMI, volveríamos a esas situaciones bastante adversas. De hecho, la economía ahora, a pesar de todo lo que se dice en los medios, la economía va a cerrar el año con un crecimiento de entre el 8 y el 9%, hay inversiones todavía que se están por concretar de entre 10.000 millones de dólares, tenemos una lenta recuperación del salario, hay varios indicadores, la recuperación de la industria, que está incluso en niveles mejores que el 2019, de tener la Argentina que someterse nuevamente a un ajuste fiscal y a las condiciones económicas que le impone el FMI, volveríamos a tener una recesión, y la verdad que todos los individuos la pasaríamos muy mal. Se perderían empleos, habría de nuevo tal vez una devaluación, salarios que no le ganan a la inflación, por eso seguramente el gobierno va a tratar de tener la postura muy marcada para que esto no suceda.